Bueno, aquí estamos en este laboratorio orgánico. Walter, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Hacía mucho que queríamos venir. Este es un emprendimiento que comenzó hace mucho tiempo, después se detuvo, retomó de nuevo hace muy poco tiempo. Ver esto realmente da gusto, ¿no? Porque cómo evoluciona todo el proceso para ver estas plantitas de lechugas. Allá vemos la albahaca, maravilloso. Pero bueno, un poco charlar contigo para conocer un poco cómo surge esto en esta etapa. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para llegar a este sistema de hidroponía? Como conocemos, pero seguramente vos podrás explicarlo un poco mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Bueno, este es un proyecto que nació hace tres años con un compañero tuyo y amigo mío. Empezamos a renear con esto, el año de Pelegrino. Y después, ahora esta última etapa, lo seguí yo solo, hace aproximadamente unos cuatro meses. Y bueno, convenciéndonos de que se puede, que querer es poder, empezamos a renegar un poco y bueno, a trabajar todos los días, un montón de horas, hacer un esfuerzo grande. Y bueno, está en marcha, estamos funcionando. Bueno, ¿cómo es puntualmente el sistema que estás vos haciendo acá para trabajar con todo este tipo de lechugas, de verduras? Bueno, esto es hidroponía. Hidroponía es hidro, agua, ponía, trabajo. Estos son trabajos en el agua. Esto tiene un sistema que es muy antiguo, data de muchos años, o sea, no es una cosa muy, no es novedoso. Es novedoso para nosotros acá en la zona, porque tenemos madre tierra que nos da de todo. Entonces, por ahí este sistema no funcionaba. Pero se fue avanzando, primero en flores, después en huertas, ya se viene haciendo también en pasto, en césped. Así que, bueno, se viene avanzando mucho con el tema de hidroponía acá en la zona. Y nosotros lo descubrimos, lo encontramos, lo empezamos a buscar, empezamos a investigar, estudiar. Un par de cursos, un par de viajes, un poco de ensayo y error. Y, bueno, acá estamos produciendo cuatro variedades de lechugas. Morada, crespa, roble verde y mantecosa. Aparte, algo de rúcula. Y ya estamos haciendo los primeros intentos de albahaca. Tenemos las aromáticas por fuera, que hacen el cordón biológico. Y algo también adentro de aromática. Porque esas tienen la característica que, en algunos casos rechaza y en otros casos absorbe el tema de los bichos. Claro, como hablamos de orgánico, estamos hablando que acá no hay una fumigación que tenga que ver con productos tóxicos. O sea, son productos orgánicos, pero al mismo tiempo que me estás explicando que el tema de las aromáticas es una barrera importante contra todo tipo de plaga. Es una barrera importante y las fumigaciones que se hacen son con productos orgánicos. O sea, que eso lleva un poco más de tiempo que el producto químico, digamos. O sea, porque no... O sea, la idea es justamente hacer una producción limpia. Entonces, no se puede fumigar como habitualmente se hace una quinta común o en un campo. Acá tenemos que luchar contra las mismas plagas. Llámese pulgón, mosca blanca o lo que sea. Pero con otra base de productos, con jabón potásico, con aceite de nin, con el FFO, digamos. Con otros productos que llevan un proceso más largo para combatir, digamos. Exacto. Bueno, ¿cómo se inicia el proceso para llegar a una lechuga como esa que estamos viendo ahora, Walter? Trabajás con semillas. O sea, el inicio es con semillas. Sí, esto es con semillas. La semilla va... Nosotros acá lo digamos lo que sería, entre comillas, el reemplazo de la tierra. Se llama espuma fenólica. Que se perfora, se limpia, se siembra. Después se pone en un germinador. Está, según la variedad, entre 48 y 72 horas. Una vez que germinó pasa a una mesa de luz, que está bajo media sombra. Entre 8 y 12 horas. El tercer paso, o cuarto paso, sería la plantinera, que es una chapa donde empiezan a recibir agua. La misma es la espuma fenólica con la semilla ya carminada. Un quinto paso es pasar a la fase 1, que son los caños más chicos. Y una última etapa, pasada a la fase 2, que ya son los caños de PVC, o los caños grandes. Y ya la planta termina su ciclo. Según la variedad, desde el minuto cero, digamos, hasta que se cosecha, son aproximadamente 60 días. Bien. Y ahí tenemos ya la planta terminada. Ahí tenemos la planta terminada. Perfecto. Esa planta, bueno, sale al mercado preparada, envuelta, con el agua, ya que ustedes tienen acá, con los minerales enriquecidos, tiene una duración en la casa de familia, hasta el consumo. ¿Es diferente de la lechuga común de tierra? Sí, esto, cada variedad tiene la particularidad de que como no tiene otros ingredientes para alimentarse, que es más que lo necesario de cada planta, puede o no gustarte el gusto, pero cada genética de cada planta sale con el gusto justo, digamos, sale con el sabor de esa variedad. Esa variedad, la ventaja de la hidroponía es que la planta va viva, o sea, se saca la planta, se envuelve la planta y se vende la planta con la raíz. O sea, la planta sigue estando viva porque mantiene en su raíz el agua y adentro de la bolsa se mantiene. Después, si vos llegas a tu casa, la ponés en un vaso, en un lugar aereado con un poco de sol, y puede durar hasta 3, 4, 5 días, para no comerla toda junta, digamos, para que no se consume todo el tiempo junto, porque una planta que pesa aproximadamente 250 gramos, 240... Es un producto fresco-fresco. Y eso es fresco-fresco, eso sí, esa es la ventaja, digamos, de la cosa. Y por otro lado, no hay desperdicio, porque todas las hojas son 100% aprovechables. Exacto, exacto. Bueno, y el tema de la alimentación de la raíz sobre el agua es con minerales, o sea, con los minerales necesarios, nutrientes necesarios. Exacto, son nutrientes que son sales, los nutrientes son sales que varía de acorde a la etapa, digamos, plantinera, fase 1, fase 2, varía la cantidad de esos nutrientes y varía la cantidad de tiempo de riego, que son variedades que son, bueno, una tabla que es bastante complicada para explicar. Pero, por lo que entendemos, todas están reguladas por un reloj que le van dando la cantidad de agua necesaria acá en determinado tiempo. Exacto, son temporizadores que son unas bombas sumergibles en cada tanque, en cada tanque tiene una bomba sumergible que alimenta una mesa. Esa mesa tiene periodos de riego, 15 minutos sí, 15 minutos no, 15 minutos sí, 45 minutos no, depende de la etapa de crecimiento y desarrollo de la planta. ¿Cómo es una semana de producción ideal, más allá de que por ahí varíe en cuanto desde la plantinera hasta la planta terminada, y cómo vas renovando las plantas y cuál es un poco la comercialización? Bueno, la escala que nosotros estamos manejando hoy, nosotros estamos sembrando aproximadamente 1.500 plantas, todos los sábados. Se supone que en el transcurso de, transcurrida las 8 semanas, serían los 60 días, tenemos que estar vendiendo aproximadamente esa cantidad, con un desfasaje de aproximadamente un 5, un 6, un 7%, depende de la semana, pero esa es la cantidad de plantas que sale al mercado, digamos. Bien, o sea que hay un trabajo permanente, o sea, todos los sábados plantan y después toda la semana haciendo el seguimiento, el cambio de los distintos lugares como estamos viendo acá, que después vamos a mostrar, hasta llegar al desarrollo de la planta de final. Sí, sí, el trabajo es bastante regional, es muy manual, no está industrializado, hay muy pocas cosas industrializadas que se puedan hacer automáticas, la mayoría de estos trabajos todavía, digamos, en una etapa de investigación, o sea, se están investigando métodos para hacerlo un poco más fácil, o sea, que no sea tanto trabajo manual, porque acá la planta pasa distintas etapas por 5 etapas, entonces vos toda la semana tenés que mover 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, no es tan sencillo, pero es lindo, es lindo ver el verde, es lindo escuchar el agua, es lindo estar acá. Sí, bueno, Walter, ¿cuál fue el impacto económico en la salida a la venta del producto a los distintos lugares? O sea, ¿cómo reacciona el comerciante? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo estás viendo vos la evolución? Yo la evolución, más allá de todas las vicisitudes que estamos pasando como sociedad, y la variable de que en un momento cuando nosotros empezamos era con un dólar a 20 pesos, y hoy estamos casi al doble, y teníamos, nosotros acá tenemos mucho, mucho afectado, muchos productos, desde la espuma fenólica, los caños, las semillas, de las 6 semillas, 4 son importadas, la espuma fenólica es brasilera, los caños son brasileros, la media sombra es chilena, o sea, hay un montón de factores que inciden en el estado económico, digamos. Pero todavía se trabaja bien, está bien aceptado, está dentro de los márgenes posibles para poder trabajar, digamos, yo estoy más que conforme. Bueno, y así que muy pronto vamos a ver todas las plantas aromáticas que están rodeando todo este espacio, que van a estar también haciendo esa barrera como hablábamos antes, pero al mismo tiempo va a ser, bueno, todo un espacio de aromas, ¿no? Y sí, esa va a ser otra etapa, digamos, porque eso lleva un tiempo, lleva un par de meses para que se desarrolle en cada una de esas plantas, digamos, porque hay sembrada una buena cantidad de variedades que va a ser una mezcla de aromas entre el romero, la lavanda, la menta, el cibulé y la misma albahaca, todas esas plantas todas juntas son las que van a generar un ambiente un poco más, con más olores para poder producir ese cordón biológico. Bien, ¿tenés algún proyecto a futuro luego de esto? O sea, ¿tiene otro paso más este proyecto de hidroponía que estás llevando adelante? Y mirá, la hidroponía no tiene techo, porque se puede investigar y se puede probar con flores, con otro tipo de rotadorillas, se puede hacer con cualquiera de todas las variedades que vos supongas o imagines. De hecho, el sistema hidropónico más fértil que existe es el río Paraná, que es el mejor caduado de agua que tenemos en Sudamérica y que las plantas y la gente están llevando hoy el ganado a la isla porque tienen el mejor agua dulce que existe y el mejor pasto, porque son nutrientes puros, sanos, sin contaminación. Entonces, eso, bueno, arrancando desde ahí como logro mayor, después de ahí para abajo se puede hacer todo. Ya te dije, antes se podía hacer el maíz, se puede hacer alfa, se puede hacer cebada, se puede hacer otro tipo de hortalizas, lo que cambia es la forma. Pero el sistema hidropónico no tiene techo, se puede seguir trabajando y todavía tenemos ganas, todavía tenemos ganas. Muchas gracias, Walter. No, déjame agradecer primero a mi familia, segundo a Daniel Pellegrino y tercero a Independiente, porque ha colaborado, todos han colaborado para que esto hoy sea una verdad. Muchas gracias.